Ok, de las que se van hasta el tuétano, ahí le va de las viejitas, puro redondo récords, Fierro, Ariel y Ariel. He de querer, he de adorar, aunque le pese al mundo. Si se enojan porque te amo, más adrede no he de hacer, he de querer, he de adorar. Que nos pueda suceder, que admiración les causa, que yo quiero salvarte. Te lo digo y te lo cumplo, que no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, de no amar a otra ninguna, debe querer, debe adorar. Que nos pueda suceder, que admiración les causa, que yo quiero a esa mujer. Te lo digo y te lo cumplo, de no abandonarte nunca. Te lo digo y te lo cumplo, de no amar a otra ninguna, debe querer, debe adorar. Que nos pueda suceder, que admiración les causa, que yo quiero a esa mujer.